FUIMOS LLAMADOS Para vivir en su palabra Quisiera invitarlo a que abra la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 Continuando con nuestra serie Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6 Para aquellos que quizás están aquí por primera vez, de alguna manera a lo largo del camino trataremos de conectarlo con lo que hemos estado revisando Pero yo voy a ir directamente a lo que es la lectura de la palabra Versículo 1 hasta el 6, capítulo 4, segunda carta a los Corintios Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia No desfallecemos Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Sino que mediante la manifestación de la verdad Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios Y si todavía nuestro evangelio está velado Para los que se pierden está velado En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo Que es la imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que ha resplandecido en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Padre, gracias otra vez Por la luz de tu palabra Por el resplandor tuyo en ella Por el trabajo que ella hace en nosotros Nos encomendamos a tu palabra Como Pablo encomendaba a los ancianos de Éfeso en Mileto Nosotros nos encomendamos a tu palabra Y te decimos Dios habla por ella Tus siervos escuchan Ayúdanos a poner por práctica aquello que escuchamos Por medio de tu voz escrita en la palabra En Cristo Jesús Amén Bueno, el apóstol Pablo tiene otro tremendo y extraordinario texto Iluminado, inspirado por el Espíritu de Dios Donde él en primer lugar defiende su ministerio El ministerio que él ha recibido Y en segundo lugar donde él caracteriza el Evangelio Que él proclama por medio de su ministerio Pablo defiende su ministerio Y luego lo caracteriza Luego lo explica Y yo voy a entrar directamente en materia Ayudándonos a ver De qué manera el apóstol Pablo Defendió su ministerio Y lo defendió porque en múltiples ocasiones Él se vio acusado Y aún acosado Por algunos que cuestionaban La integridad de su persona y de su ministerio Y lamentablemente en el caso de la iglesia de Corinto Él necesitó poder defender O presentar una defensa a favor suya Por la causa de Cristo En nombre de Cristo Bajo la autoridad de Cristo Entonces para comenzar a ver Cómo Pablo defiende su ministerio Para que en la segunda parte de mi mensaje Podamos ver cómo Pablo caracteriza Su ministerio Yo quisiera que veamos Que lo veamos de tres aspectos distintos En primer lugar Cómo Pablo entendió El llamado al ministerio Cómo él lo entendió Cuando lo recibió Cómo terminó entendiéndolo En segundo lugar Cómo o qué implicó para él Abrazar el ministerio Y en tercer lugar La verificación De su ministerio Comencemos por la primera parte Cómo Pablo entendió Su llamado al ministerio En esta primera parte Del texto que yo leí En los primeros dos versículos Lo que Pablo está tratando de hacer Es de cerrar una defensa A favor de su ministerio Que él comenzó en 2.14 Y él cierra esa defensa Con estas palabras No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino que Mediante la manifestación De la verdad Nos recomendamos A la conciencia De todo hombre En la presencia de Dios Pablo claramente Está dejándonos ver Que él no es Como aquellos que tuercen Y corrompen El mensaje De la palabra de Dios Sino que más bien Él pone de manifiesto Dicha palabra Y que la palabra Así manifestada Es la que verifica La integridad De su ministerio Pero eso lo vamos a explicar Un poco más Adelante Yo quería Simplemente Mencionar De entrada Qué es lo que Pablo Está tratando de De hacer Y cómo lo está tratando De hacer Pero lo cierto es Si en estos seis versículos Hay tremendas Y profundas Verdades Que si calan Nuestro corazón Son capaces De poner En nosotros O de incendiar Una pasión Distinta A la que muchos De nosotros Quizás hemos Tenido En nuestra vida Cristiana Pablo tuvo El privilegio Tuvo el honor De recibir Dos llamados El mismo día Al mismo tiempo Yo no conozco No digo que no exista Pero yo no conozco Ninguna otra persona Que haya tenido Un privilegio Tan grande Y es El ser llamado A la salvación Y al mismo tiempo Recibir el llamado Al ministerio Como Pablo Lo recibió En mi caso Yo fui llamado A la salvación En un momento dado Y años después Dios me llamó Al ministerio Ese Pablo Que fue llamado De esa manera De una forma Privilegiada Entendió El ministerio De una manera Que aparece En múltiples De sus cartas Explicada Explicado Como lo entendió De diferentes Formas Pero aquí Hay una De esas Maneras Como Pablo Nos ayuda A entender Esto es lo que Yo pienso De lo que recibí Y él comienza Entonces a introducirnos Aunque no nos da Grandes detalles No deja ver Suficiente Él comienza A decir eso Con una frase Por tanto O por consiguiente Esa frase Es una frase Conectora Me está dejando Ver que lo que Él va a continuar Ahora Tiene O guarda Alguna relación Con lo que Él acaba De explicar Y tenemos Que preguntarnos Entonces Que es lo que Pablo terminó De explicar En el capítulo 3 Que antecede A este capítulo Y algunos Recordarán Que Pablo Estaba comparando La gloria Inferior Del pacto Anterior Con la gloria Extraordinaria Del nuevo pacto Y pensarse Él Como un ministro Del nuevo pacto Era algo Extraordinario Porque si La gloria Del nuevo pacto Es tan Superior A la gloria Anterior Y es de Esa gloria Que a mí Me han hecho Ministro Esto es entonces Fuera de serie Diríamos En nuestro País Y él comienza Diciendo esto Por tanto Puesto que tenemos Este ministerio ¿Cuál ministerio? El del nuevo pacto ¿Cuál ministerio? El de mayor gloria ¿Cuál ministerio? El que tiene Como intermediario A Cristo ¿Cuál ministerio? El ministerio O el pacto Bajo el cual Nosotros Vivimos De ese ministerio Es que a mí Me han hecho Ministro Por tanto Ya que tenemos Este ministerio Según hemos Recibido Misericordia No desfallecedor No desfallecemos Pablo Claramente Le está Dejando ver A los corintios Y a los falsos maestros Y a sus acusadores Yo quiero que tú Entiendas Cuán consciente Yo estoy De cómo Yo recibí El ministerio Según Misericordia Es la misericordia De Dios Que hizo posible Que yo recibiera Este regalo De ministrar Bajo este Nuevo pacto Cuando yo Fui llamado Cuando yo Recibí esto No había en mí Ningún crédito Ninguna buena obra Ningún logro Ninguna cualidad Especial Por la cual Dios me haya llamado De tal forma Que corintios Estén conscientes Que yo estoy Consciente Que yo estoy Ejerciendo Una obra De pura Misericordia Dios me vio De esa manera Dios me otorgó Gracia Y por medio De la gracia Yo entiendo Que es un tremendo Privilegio Poder ser un ministro De la obra De Dios De la predicación De la palabra De Dios Y Pablo Nos deja ver Algo más Nos dice Que la misma Misericordia Que le otorgó El ministerio Es esa misma Misericordia Por el medio De la cual Él no desfallece Eso es como El texto Termina Él no ha dejado Su posición Él no ha dejado De ser evangelista Pastor Simplemente Por la misericordia De Dios Escúchalo otra vez Por tanto Puesto que tenemos Este ministerio Según Hemos recibido Misericordia No desfallecemos Es como si Pablo Estuviera diciendo Yo he tenido Suficientes Sufrimientos Sin sabores Acusaciones Persecuciones Rechazos Traiciones Decepciones Suficientes Para haberme sacado De esta posición Hace mucho tiempo Pero No desfallecemos No nos rendimos No por nuestro Propio esfuerzo Sino según La misericordia Que nos llamó Y según La misericordia Que me mantiene En la posición De continuar Ministrando Ok Corintios Entienden Entienden Claramente Lo que yo Entiendo Yo no estoy Construyendo Un reino Para Pablo O de Pablo Porque yo entiendo Como fui llamado Y como Permanezco No desfallecemos Yo creo Que el apóstol Pablo Y quizás Esto es Un buen momento Para ayudarnos A entender algo A nosotros También Como ovejas En general Yo creo Que el apóstol Pablo Nos permite Ver algo Que frecuentemente Nosotros Como ovejas No vemos Hay trabajos Que agotan Físicamente Si tú le preguntas A alguien Que trabaje En el campo Quizás De sol a sol Como dicen Cortador de caña Por ejemplo Él pudiera testificar Que eso es un trabajo Capaz de agotarte Físicamente Hay trabajos Capaces De agotarte Intelectualmente Quizás Un intelectual Valga la redundancia Trabajando En una biblioteca Por horas y horas O días y días En un momento dado Pudiera sentirse Mentalmente Drenado Yo creo Que hay trabajos Que pueden Cansarte Emocionalmente Como pudiera Ocurrirle A un consejero Que se sienta A escuchar Por horas Interminables Los problemas Las heridas Las dificultades Las fracturas De familias De matrimonios Y una serie De cosas Como eso Pero el trabajo Ministerial Con frecuencia Tiene la característica De agotar Al ministro Físicamente Intelectualmente Y emocionalmente Su trabajo Involucra Un proceso Mental De estudio De la palabra De concentración Su labor Implica Largas horas De trabajo Y finalmente Su ministerio Frecuentemente Lleva a esa persona A ese ministro A colocarse En los zapatos Del otro Tratando de entender Sus luchas Heridas Dificultades Fracciones O divisiones Heridas Y demás Y cuando Él termina De hacer Todo eso Con frecuencia Todavía Él necesita Lidiar A lo largo De la historia Ha sido el caso Con malas Interpretaciones Distorsiones Mal juicio De lo que Fueron sus Intenciones El apóstol Pablo En diferentes Momentos Deja ver La debilidad De la naturaleza Humana Y esa debilidad No fue aceptada Por algunos Fue criticada Porque justamente Esa es una De las dificultades Del ministro De la palabra Que él no está Supuesto A experimentar Esas cosas Pero Pablo Nos deja ver aquí ¿Sabes qué? Nosotros No desfallecemos No porque no tengamos Esas luchas Y dificultades No desfallecemos No nos rendimos Por las misericordias De Dios Él entendió bien ¿A qué clase Del ministerio Fue que él Fue llamado Y era importante En su defensa Que otros Entendieran Que él Entendía La naturaleza De su llamado Segundo lugar Déjame enseñarte En el texto Como O lo que Implicó Para Pablo Abrazar el ministerio Versículo 2 Sino Sino que hemos Renunciado A lo oculto Y vergonzoso No andando Con astucia El autor De esta carta Era un perseguidor De la iglesia Era un hombre Que se consideraba A sí mismo Irreprensible En cuanto A la ley Pero él Descubrió Posteriormente Que en su corazón Se ocultaron Cosas Que hoy Le resultaban Vergonzosas Pecados Prácticas Motivaciones Intenciones Y prácticas Pablo dice En el momento En que yo recibí Este ministerio Según misericordia Y que no me permite Desfallecer Dicha misericordia Yo también Hice algo más Yo renuncié A prácticas Ocultas Y vergonzosas Cosa que nosotros Tuvimos que hacer El día de nuestra salvación Pero que tenemos Que seguir Haciendo Porque lo cierto Es que nosotros Tendemos a ocultar El pecado Tendemos a ocultar Aquello que nos Trae vergüenza Tendemos A ocultar Aquello que sabemos Según la Biblia Está mal Pero que como quiera Practicamos Pablo dice Nosotros hicimos Una renuncia De ese estilo De vida Y quiero decirte Algo más Nosotros no andamos Con astucia Pablo que tú quieres Decir con astucia Que nosotros Ya renunciamos A esa sabiduría Humana Que maquina Que manipula Que calcula Que mueve Sus fichas Tratando de conseguir Ciertos logros Pero que al final No es más que Otra motivación Egocéntrica De llegar Donde queremos llegar Ya nosotros No andamos así Renunciamos A lo oculto Renunciamos A lo vergonzoso Renunciamos A la astucia Nosotros andamos Según la verdad Entonces Él nos da Una idea De no solamente Cuán bien Él entiende La naturaleza De su ministerio Sino que la misma Naturaleza De su ministerio Implicaba Una renuncia De cosas Que no correspondían A la verdad No andamos Con astucia Y luego Yo quiero que tú Veas entonces Cómo Pablo Entendía Que era lo que Verificaba Su ministerio Versículo 2 Segunda parte Ni adulterando No andamos Con astucia Ni andamos Adulterando La palabra De Dios Sino que Mediante La manifestación De la verdad Nos recomendamos A la conciencia De todo hombre En la presencia De Dios Los falsos maestros Manipulaban La palabra Adulteraban La palabra Pedro escribe Dice que El apóstol Pablo A veces Escribe algunas cosas Que son difíciles De entender Que los malvados Que los perversos Tuercen Como tuercen El resto De la palabra Pablo dice Nosotros no hacemos Eso Nosotros lo que Hacemos es Que manifestamos La verdad Y al manifestar La verdad Que es lo que Hacemos Predicamos La palabra Y cuando Predicamos La palabra Nosotros no Le agregamos No le quitamos Nosotros no La diluimos No la Torcemos No la Hiperbolizamos No enseñamos Algo que Dios No nos hubiese Enseñado Porque nosotros No adulteramos La palabra Sino que Nosotros La manifestamos Sino que Mediante La manifestación De la verdad Y como tu La manifiestas Pablo Cuando yo La predico Mediante La manifestación De la verdad Ahora Ahora nosotros Nos encomendamos A la conciencia De todo Hombre Pero nos Encomendamos De esa manera Delante De Dios Que es lo que Pablo está tratando Quizás De comunicar Es que La palabra Que yo Predico La manifestación De la verdad Es la que Penetra la mente Es la que Penetra el corazón Es la que Ilumina La conciencia De los hombres Y a pesar De que Esta conciencia No es Infalible Nosotros Nos encomendamos A la conciencia De los hombres Y le decimos A los hombres Escucha Mis palabras Revisa Mi vida Escudriña Las escrituras Que tienen Y puedan Ver Si estas Cosas Concuerdan Eso es Justamente Lo que Pablo Dice Acerca De Los de Berea Los de la Iglesia De Berea Que fueron Más Nobles Que lo De Tesalónica Porque Cuando Él Fue Allá Ellos Todos los Días Escudriñaban Las escrituras Para ver Si lo que Pablo Estaba Hablando Era Cierto Y por Eso Pablo Dice Sino Que En vez De andar Con Astucia Nosotros Lo que Hacemos Es que Manifestamos La verdad Y Mediante Esa Manifestación De La verdad Te Decimos Examínanos Escucha Mis Palabras Observe Mi Estilo De Vida Compáralo Y yo me Encomiendo A tu Conciencia Pero déjame Decirte algo De lo que Pablo Está Diciendo Yo hago Eso En la Presencia De Dios O Delante De Dios Es una Forma De llamar A Dios Como Testigo De lo que Él está Diciendo Esa es una Frase Muy Paulina Esa frase En la Presencia De Dios O Delante De Dios Aparece Dieciocho Vezes En las Cartas De Pablo Y es una Manera Sobria De Decir Préstame Atención Y entiende Delante De Quien Yo entiendo Que Estamos Y en Esencia Eso es Como Pablo Termina Su Defensa Que Él Comenzó En 2 14 Él Va A Reiniciar Esa Defensa Más Adelante Pero No Por Ahora Lo Que Él Va A Hacer Ahora En Los Versículos Que Me Quedan Versículos 3 Al 6 Es Que Él Va A Explicar Ya Él Defendió Su Ministerio Ahora Pablo Va A Explicar O Caracterizar Su Ministerio Y Ministerio Del Evangelio Que Él Recibió De Cristo Por Medio De Una Revelación Especial Entonces Ahora Pablo Va A Explicar En Primer Lugar Por Que El Incrédulo No Cree El Evangelio En Segundo Lugar Pablo Va A Explicar Cuál Es El Centro Del Evangelio Y En Tercer Lugar Él Nos Va A Explicar Cómo Opera El Evangelio En Primer Lugar Porque El Incrédulo No Lo Cree En Segundo Lugar Cuál Es El Centro De Eso Que El Incrédulo No Cree Es El Evangelio Y En Tercer Lugar Cómo Opera Ese Mensaje Que Es Incrédulo Frechazo Aparentemente Habían Algunos Que Estaban Quizás Acusando Quizás Comentando Diciendo Que El Mensaje De Pablo No Estaba Claro Que El Mensaje De Pablo No Era Muy Entendible Que El Mensaje De Pablo Quizás No Se Podía Aceptar Simplemente Porque No Se Entiende O Quizás Pablo Era Un Poco Elitista Los Sofistas De Esa Época Eran Muy Dado A Pensar En Una Élite Intelectual Y Hablar Para Ellos Quizás Había Algo De Eso Se Comenta Pero Y Quizás Eso Motiva Estas Palabras De Pablo En Versículo 3 Cuando Él Dice Si Después De Yo Predicar La Palabra Yo Estuve Con Usted Un Tiempo Y Luego Le Envié Una Carta De hecho Le Envié Más De Una Carta Y Si Todavía Nuestro Evangelio Está Velado Y Si Todavía No Entienden Si Todavía La Verdad Que Yo Predico No Es Clara Si Todavía Nuestro Evangelio Está Velado Él Todavía Nos Dice Que Hay Algo Que Ha Pasado Si Después De Explicarlo Después De Predicarlo Después De Presentarlo Si Todavía Está Velado Quiero Que Entiendas Algo Para Los Que Se Pierden Está Velado Hay Un Grupo Para Quienes El Evangelio Es Inentendible Hay Otro Grupo Que Entiende La Verdad Que Se Está Predicando Pablo Dijo Algo Similar Cuando Escribió La Primera Carta A Los Corintios En 1 18 Porque La Palabra De La Cruz Es Necedad Para Los Que Se Pierden Pero Para Nosotros Los Salvos Es Poder De Dios Wow Hay Un Grupo De Personas Que Escucha La Predicación De La Cruz Y Dice Eso Es Necedad Y Hay Otro Grupo Que Al Mismo Tiempo Escucha La Predicación De La Misma Cruz Del Mismo Mensaje Y Dice Wow Eso Es Poder De Dios Para Salvación De Manera Que Para Este Grupo El Evangelio Está Velado Para Este Grupo El Evangelio Está Claro Cristo Dijo Algo Similar En Juan 10 Si Tú Lees El Capítulo En La Primera Parte Te Lo Vas A Encontrar Hay Un Grupo De Personas Que Vienen Donde El Señor Le Dicen Señor Hasta Cuando Tú Nos Va A Tener En Suspenso Dinos Ya Claramente Si Tú Eres El Mesías Y El Señor Dice Yo Te Lo He Diciendo O sea Eso Que Tú Quieres Saber Yo Te Lo He Dicho Pero Ese No Es El Problema Él Le Dice El Problema Sabe Cuál Es Que Ustedes No Son De Mis Ovejas Y Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Yo Las Conozco Y Ellas Me Siguen Wow No Más Preguntas Ahora Pablo Está Diciendo Aquí Que Si Hay Alguien Que Está Hablando De Que El Evangelio Que Él Predica Está Velado No Es Así Para Todo El Mundo Y Luego Él Pasa A Explicar Por Qué Está Velado Para Ese O Para Esos Escúchalo Otra Vez En Los Cuales Si Todavía Nuestro Evangelio Está Velado Para Los Que Se Pierden Está Velado En Los Cuales En Cuales Cuales En Los Que Se Pierden El Dios De Este Mundo Ha Cegado El Entendimiento De Los Incrédulos Para Que No Vean El Resplandor Del Evangelio De De Gloria De Cristo Que Es La Imagen De Dios ¿Por qué Está Velado? Porque Hay Un Dios De Este Mundo Que No Es El Dios De Los Cielos Que Le Ha Cegado El Entendimiento El Dios De Este Mundo No Es Otro Que Satanás Él Es Quien Va Al Señor Jesucristo En La Tentación Y Ofrece Todos Los Reinos De Este Mundo Porque A Mí Me Han Sido Dados En El Juicio Que Dios Trae Sobre El Planeta De Alguna Manera Y De Forma Limitada Dios Le Confiere A Satanás El Poder Sobre Los Reinos De Este Mundo Bajo Su Soberanía En Efesio 2 2 El Apóstol Pablo Confirma Que Ese Dios Es El Príncipe De La Potestad Del Aire Ese Satanás Entonces Ese Dios Ha Cegado El Entendimiento De Los Incrédulos No El Dios De Los Cielos El Dios De Este Mundo Ha Hecho Eso Y La Razón Por La Que Él Ha Hecho Eso Es De Acuerdo Al Texto Con Una Intención Específica Para Que El Resplandor Del Evangelio De La Gloria De Cristo Que Es La Imagen De Dios No Le Replandezca No Lo Puedan Ver La Pregunta Sería Entonces Cómo Satanás Ciega El Entendimiento De Los Incrédulos La Palabra No Nos Da Detalles Pero Tampoco Nos Deja En Ignorancia La Palabra Nos Deja Ver Múltiples Cosas Que Tú Puedes Ir Juntando Y Armar Más O Menos El Rompecabezas Pero Yo Creo Que Él Hace Eso De La Misma Manera Que Él Logró Nublar El Entendimiento De Adán Eva Y Cómo Lo Hizo Él Tomó La Verdad De Dios La Distorsionó La Torció Y Se La Presentó En Un Paquete Atractivo De Manera Que La Mentira Que Satanás Le Ofrece Al Hombre No Es Algo Que Corresponde A Una Mentira De Principio A Fin Sino Que Es Una Verdad Corrompida Que Por Tanto Al Hombre Le Llama La Atención Y La Verdad Corrompida Es Una Mentira Yo No Estoy Diciendo Que Es Una Media Mentira Yo Simplemente Quiero Ayudarte A Entender Que Él Es Lo Suficientemente Astuto Para Dejar Dentro De La Mentira Elementos De Verdad Que Nos Hagan Muy Atractiva La Oferta Y Para Personas Creadas A La Imagen De Dios Y Sin Pecado Piénsalo Bien Personas Creadas A La Imagen De Dios Y Sin Pecado Que Pudiera Ser Más Atractivo Que La Idea Sabes Que Tú Puedes Superar Porque De Donde Tú Estás Al Próximo Paso Es Básicamente Ser Como Dios Y La Manera De Hacerlo Es Come Un Poquito Esta Fruta Porque Dios No Te Dijo Verdad Pero No Toda La Verdad Eso Inmediatamente Despertó El Deseo De Por Lo Men Explorarlo Y Una Fruta Imagínate Que Si Adán Le hubieran Dicho Tú Sabes Que El Secreto Es Que Eva No Es La Mujer Tuya Sino María Tú La Ves Allí Quizás Adán Hubiera Dicho No Porque Dios Dijo Que Seríamos Una Sola Carne No Pero Una Fruta ¿Quién Hubiese Pensado Que Una Fruta Iba Traer Todas Las Consecuencias Que Nosotros Hemos Tenido Por Miles De años Tú No Lo Hubiera Pensado Yo No Hubiera Pensado Pero Satanás Nos Hace Ofertas Que Nos Parecen Traer Independencia Nos Parecen Traer Autonomía Al Final De La Ecuación Al Final Del Día El Pecado Tuyo Y Mío Es Un Grito De Autonomía Es Un Grito De Independencia Es Un Grito De Yo Quiero Hacer Lo Que Yo Quiero Hacer Sin Que Nadie me Coiva Satanás Te Trae Una Oferta Que Aparentemente Nos Trae Placer Nos Trae Entretenimiento Nos Trae Relajación Nos Trae Fama Nos Trae Poder Nos Trae Seguridad Reconocimiento Aprobación Popularidad Todas Esas Cosas Nos Parecen Atractivas Y Entonces Nosotros Somos Entretenidos En El Entretenimiento Nosotros Somos Incapaces De Ver La Verdad Del Evangelio Es Como Decía Yo Esta Mañana Si Tú Comienzas A Hablarme Y Comienzas A Hacer Algo Ahí Tan Extraordinariamente Llamativo Que Yo Me Enfoco En Lo Que Estás Haciendo Mira Esta Mano Que Yo Estoy Moviendo Aquí En Frente Mía Literalmente Yo No La Estoy Viendo Aún La Muevo Hacia Adelante Todavía No La Estoy Viendo Corrientes De Pensamiento Con Ofertas Y De Esa Manera Entonces Satanás Ciega El Entendimiento De Los Incrédulos Que Están Entretenidos En Su Vida Diaria Y Le Es Imposible Ver El Resplandor Del Evangelio De La Gloria De Cristo El Resplandor Del Evangelio Es La Luz Que Te Permite Ver Aquello Que Estaba Delante De Tus Ojos Pero Que Tú Eras Incapaz De Ver Es Eso Que Te Capacita Para Ver La Verdad En Medio De La Oscuridad El Resplandor Del Evangelio Es Eso Que Es Como Esta Ilustración Tú Estás En Una Habitación Con Una Oscuridad Sumamente Densa No Hay Nada Que Tú Puedas Ver Tú Tienes Un Obstaclo Ahí Delante De Ti Y De Repente Alguien Enciende Una Luz Y Oh Wow Casi Me Choco Con Eso Pero Estaba Ahí Pero No Lo Podía Ver No Porque No Tenía Luz Y Eso Es Exactamente Lo Que Dios Hace Con Nosotros Que Nos Trae Su Luz Y Entonces Ahora Ese Evangelio Que Nos Trae La Luz Nos Permite Ver La Gloria De Cristo El Evangelio Es La Gloria De Cristo De Que Manera Es El Evangelio La Gloria De Cristo Porque El Evangelio Es Un Mensaje Si Es Un Mensaje Pero Es Más Que Un Mensaje En El Evangelio Tú Puedes Ver El Amor De Dios En El Evangelio Tú Puedes Ver La Gracia De Dios En El Evangelio Tú Puedes Ver La Misericordia De Dios En El Evangelio Tú Puedes Ver La Justicia De Dios Que Castigó Al Santo Por El Impuro En El Evangelio Tú Puedes Ver El Poder De Dios Que Conquistó La Muerte De Tal Forma Que En el Mensaje Del Evangelio Tú Puedes Ver La Esencia De Quien Dios Es De Quien Cristo Es Y Naturaleza Aquello Que Él Irradia Desde El Interior De Su Ser Hacia Afuera Y En Esa Misma Manera Entonces El Evangelio Representa Una Reflexión De La Gracia El Amor La Misericordia El Poder La Justicia De Dios Irradiando Hacia Afuera Y Haciéndose Realidad En La Persona De Su Hijo Por Eso Algunos Han Dicho Que Cristo Es El Evangelio Y El Y Entonces Si Eso Es Así Pablo Pasa A Explicar Que Ese Cristo Es El Centro De Su Mensaje Y Es El Centro De Su Ministerio Versículo 5 Porque No Nos Predicamos A Nosotros Mismos Sino A Cristo Jesús Como Señor Y A Nosotros Como Siervos Vuestros Por Amor De Jesús Ya Pablo Ha Dicho Que Él No Anda Con Astucia Sino Que Mediante La De La Verdad Es Su Predicación Y Ahora Él Dice Nosotros No No Predicamos A Nosotros Mismos Si Tú Crees Que Yo Estoy Construyendo Un Reino De Pablo Para Pablo Presta Atención A Mis Palabras Porque Yo No Me Estoy Predicando A Mi Yo Estoy Predicando A Jesús Como Señor Y Cuando Nos Mencionamos Nos Mencionamos En Este Contexto Escucha Y A Nosotros Como Siervos Vuestros Por Amor De Jesús El Centro De Mensaje No Somos Nosotros Corintios Es Jesús Y Jesús Como Señor Y Nosotros Somos Una Parte Periférica Como Siervos De He 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 Esclavos Nosotros Somos Esclavos Vuestros Por Amor De Dios Este Es Un Buen Momento Para Nosotros Pausar Y Recordar Porque Pablo Está Hablando De Que No Nos Predicamos A Nosotros Mismos Entonces Es Un Buen Momento Para Recordar Que Mi Testimonio No Es El Evangelio Cuando Alguien Tú Le Preguntas Y Tú Le Hablaste De La Salvación Bueno Yo Le Di Mi Testimonio Que Bueno Que Le Te Testimonio Pero Ese No Es El Evangelio La Palabra De Dios No Dice Que Mi Testimonio Es El Poder De Dios Para Salvación Cierto El Evangelio Es El Poder De Dios Para Salvación Y Ese Evangelio Es El Testimonio De Cristo De La Vida La Muerte Y La Resurrección Mi Testimonio Ilustra El Evangelio Ilustra Las Jesús Por eso Pablo Dice No Nos Proedicamos A Nosotros Jesús Mi Mensaje Es Acerca De La Vida De Cristo Que Llenó La Ley A Cabalidad Lo Calificó Para Morir Mi Lugar Mi Mensaje Es Acerca De La Muerte De Cristo Derramando Sangre Para Perdón De Pecados Mi Mensaje Es Acerca De La Resurrección De Cristo Conquistando La Muerte Cristo Es El Evangelio Hecho Hombre Y El Evangelio Es Cristo Ahora Pablo Dice Nosotros Somos Siervos Vuestros Esclavos Vuestros Por Amor De Jesús En Otras Palabras Corintios Examina Cómo Hemos Ministrado Tú Quiere Ver La Integridad De Nuestro Ministerio No Te Dados Cuenta Que Es A Usted De Que Hemos Servido Que Somos Siervos Vuestros No Se Han Dado Cuenta Corintios Que Yo No Tenía Ningún Interés De Parte De Usted Ni Si Quiera Le Acepté Salario Ni Que Me Mantuvieran En Ningún Momento Justamente Para Que No Se Cuestionara La Motivación Por La Cual Yo Trabajé Lo Hemos Hecho Por Una Sola Razón Corintios Por Amor De Jesús Que Es Como Literalmente Debieran Ser Todas Nuestras Obras Por Amor A Él Si Tú Entiendes Tu Salvador Que Tú Vas A Amar Si Tú Entiendes Tu Salvación Perdón Tú Vas Amar A Tu Salvador Cierto Si Amas A Tu Salvador Tú Vas A Obedecer Sus Mandamientos Cierto Si Me Amáis Obedecer Mis Mandamientos Y Si Tú Obedeces Sus Mandamientos Tú Le Vas A Servir A Los Hombres Incondicionalmente Tú De Ellos Por Amor De Jesús Por Tanto Es Una Incongruencia Amar A Dios Recibir Su Salvación Y No Servir A Los Hombres La Única Manera De Servir A Dios Aquí De Bajo Es Sirviéndole A Los Hombres De Manera Incondicional Porque Cuando Lo Hiciste Aún Por Los Más Pequeños De Estos A Mí Me Lo Hiciste Si Amas Tu Salvación Amarás A Tu Salvador Si Amas A Tu Salvador Obedecerás Sus Mandamientos Si Obedeces Sus Mandamientos Le Servirás A Los Hombres Nosotros Somos Vuestros Siervos Dice Pablo Ahora Pablo Explica Ya Explicó Cuál Es El Centro Del Evangelio Explicó Por Qué El Incrédulo No Ve El Evangelio Explicó Ahora Cuál Es El Centro Del Evangelio La Persona Misma De Jesús Y Ahora Le Explica Cómo Opera El Evangelio En Estas Palabras Extraordinarias Del Versículo 6 Pues Dios Que Dijo De Las Tinieblas Resplandeciera La Luz Es Él Dios Es Él Que Ha Resplandecido En Nuestros Corazones Para Iluminación Del Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Cristo La Gran mayoría De Los Académicos Está De Acuerdo Que Pablo Ha Hecho Un Retroceso Por Así Decirlo En Su Mente Y Ha Regresado El Libro Del Génesis Y Que Está Pensando Cuando Escribió Estas Palabras En Que En Un Momento Dado No Había Nada La Tierra Estaba En Tinieblas Estaba Vacía Estaba Desordenada Y Que Pablo Está Usando Esa Ilustración Para Ayudarnos A Entender Cómo Opera El Evangelio Dios Que Dijo Que De Las Tinieblas Resplandeciera La Luz Es El Mismo Dios Que Un Día Hizo Que Resplandeciera La Luz En El Interior De Nuestro Ser Piensa En El Vacía Sin Orden Estaba En Tinieblas El Espíritu De Dios Se Movía Sobre Sus Aguas Y Un Día Dios De Estas Tinieblas Dijo Sea La Luz Y La Luz Fue ¿Lo Recuerdas? Pues Pablo Está Tratando De Ayudarnos A Entender Un Día Dios Te Interceptó Y Cuando Vio En El Interior De Tu Vida Había Tinieblas Y Tu Nada Y Tú Estabas Vacío Sin Propósito Sin Sentido Sin Dirección Él Te Encontró Más O Menos Como Encontró La Tierra Y El Dios Que Un Día Dijo En Medio De La Oscuridad Sea La Luz Es El Dios Que Un Día Cuando Te Interceptó Dijo Sea La Luz En Tu Interior Y Tú Que Estaba Muerto Viniste A La Vida Ese Es Es Cuando La Tierra Estaba Así Dios Dijo Sea La Luz Y Hubo Luz Cuando Tú Estabas De La Misma Manera Dios Dijo Sea La Luz Y Tú Que Estabas Muerto Viniste A La Vida Entonces Mi Participación ¿Cuál Fue Pastor? La Misma Participación De La Tierra ¿Cuál Fue La Participación De La Tierra? Producir Luz De La Nada ¿Cómo Dios Lo Hizo? Por Medio De Su Palabra ¿Cómo Dios Dice Sea La Luz En El Interior De La Vida De Un Hombre Por Su Palabra Porque La Fe Viene Por El Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios Dios Trajo Luz A La Tierra Por Medio De Su Palabra Dios Creó El Universo Por Medio De Su Palabra Dios Sostiene El Por Eso Dice El Teólogo John Frame Todo Lo Que Dios Hace Lo Hace Por Medio De Su Palabra Y Todo Lo Que Su Palabra Hace Dios Hace Eso Es Como Dios Sostiene El Universo Por Medio De Su Palabra Cuando Esa Palabra Penetra El Interior De La Mente Y Hace El Trabajo Para El Cual Ella Fue Enviada Tú Comienzas Adquirir Del Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Cristo De Lo Que Habla Ese Texto Final Escucha Otra Vez Como Pablo Lo Dice Que Es Ese Dios El Que Ha Resplandecido En Nuestros Corazones Para Iluminación Del Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Cristo Yo Creo Que Hablé De Esto En El Mensaje Anterior No Hay Ningún Otro Lugar En Todo El Universo Que No Sea En La Persona De Cristo Donde La Gloria De Dios Puede Ser Vista Verdaderamente Subraya Eso Verdaderamente Porque Si Tú Piensas En El Universo El Universo Refleja La Gloria De Dios De La Manera Que El Universo Perdón De La Manera Que Un Espejo Refleja Mi Imagen Yo Voy Al Espejo Me Presento Frente Al Espejo Y Me Miro Y Digo Bueno Tengo Una Ceja Aquí Otra Aquí Mira Mi Nariz Tengo Una Cicatriz Aquí Tengo Barba Wow Pero Mira El Espejo Me Refleja Tal Cual Yo Soy Si Me Refleja Como Yo Soy Pero El Espejo No Es Miguel De Esa Misma Manera Entonces El Universo Refleja La Gloria De Dios Pero El Universo No Es La Gloria De Dios Pero Cuando Tú Piensa En La Persona De Cristo Ahora Tú Estás Viendo Cuando Le Llegue A Ver Tú Estarás Viendo La Gloria De Dios Encarnada En Él Porque Dijimos Que La Gloria De Dios Que Es Su Esencia Su Naturaleza Todo Lo Que Él Es Y Eso Es Exactamente Lo Que La Palabra De Dios Nos Deja Ver En Colosenses 1 15 Se Nos Dice Que Él Es La Imagen Del Dios Invisible Y En Hebreo 1 3 Se Nos Dice Que Él Es El Resplandor De Su Gloria Y La Expresión Exacta De Su Naturaleza Cristo Es La Representación Exacta De La Naturaleza Del Padre No Hay Nada En El Padre Que No Esté En El Hijo Absolutamente Nada Como Creo Que También Lo Mencioné Como Edwards Lo Pensó Fue Que En La Eternidad Pasada Cuando Dios Pensó En Sí Mismo Tuvo Una Idea Perfecta De Sí Mismo Cuando Él Proyectó Esa Idea Perfecta De Sí Mismo Hacia Afuera Boom Ahí Estaba El Hijo El Hijo Ha Sido Alguien Eternamente Generado Desde El Interior Del Padre Y Eso Es Como El Hijo Existe Si Tú Puedes Entender Eso Ven Al Fin Nadie Acaba De Explicármelo Pero El Hijo Es La Expresión Exacta Del Carácter De Dios Cuando Tú Entres En Gloria Y Te Encuentras Con El Hijo Tú Estarás Viendo La Gloria De Dios Como Verdaderamente Es No Hay Más Fuera De Él Él Es No Hay Otra Cosa Más Que Ver Que Conocer Él Es Él Encierra La Plenitud De La Divinidad De Toda La Gloria Que Tú Podrás Jamás Ver Pero Escuche Dios Nos Informa Que Cuando Yo Esté Frente A Él Habrá Una Gran Similitud Con Él Porque Yo Le Veré Tal Como Él Es Porque Seremos Como Él Es Eso Es Extraordinario Que Dios Tomó Hombres Pecadores Rebeldes Caídos Caídos En Su Pecaminosidad Y Los Redimió Y Los Llevó Y Lo Fue Llevando Hasta Llevarlo Hasta El Punto De Encontrarse Con Su Propia Gloria Y Poder Decir Wow Pero Me Parezco Imagínese Eso Imagina Lo Extraordinario Que Eso Es Tú Recuerdas Como Dios Encontró La Tierra Y Como Él Dijo Sea La Luz Y Entonces En El Día Uno Comenzó A Separar Cosas Y En El Día Dos Separó Otras Cosas Y En El Día Tres Le Fue Dando Orden Dios Te Encontró Y Me En La Misma Condición Todo Desordenado Y En Tinieblas Y Un Día Dijo Sea La Luz Y Sabe Lo Que Él Hizo Comenzó A Dame Orden En El Día Uno Vamos A Dejar Esos Pecados Atrás Y Formas De Pensar Y Estilos De Vidas En El Día Dos Vamos Dejar Esto Y Fue Santificando Mi Vida Hasta ir Poco A Poco Dándome El Orden Y Es Que Eso Es Posible Por La Misericordia De Dios Por La Gracia De Dios No Por Ningún Esfuerzo Humano Sino Porque Dios Lo Hace Posible Por Medio De La Operación De Su Gracia Y Pablo Dice Yo Soy Ministro De Es Evangelio Por Medio Del Cual Dios Te En En El Lodo Cenagoso Y A Través Del Cual Te Sigue Santificando Hasta Que Tú Te Encuentres Con El Evangelio Hecho Persona En Los Cielos Y Cuando Tú Te Encuentres Con El Evangelio Hecho Persona En Los Cielos Estará Frente A La Gloria De Dios Cuando Estés Frente A La Gloria De Dios Tú Vas A Tener Mucho Parecido Con Él Si Tú Crees Eso Cómo Tú Vas A Responder A Tu Salvación Cómo Vas A Vivir Cómo Te Vas A Entregar Cómo Vas A Caminar En La Santidad De De Tu Ser Delante De Dios En La Integridad De Corazón Cómo Vas A Tratar De Mantener Cosas Todavía Pertenecientes Al Mundo Anterior Vas A Tratar De De Compartir El Mundo Anterior Con El Mundo Venidero Vas A Tratar De Tener Un Pie En El Mundo De Las Tinieblas Y Otro Pé En El Mundo De La Luz Cómo Vas A Caminar Cómo Vas A Responder Cómo Vas A Amar A Tu Dios Cómo Vas Amar Su Palabra La Oración Es Que Dios Todavía Acaba De Iluminar Las Áreas Oscuras De Nuestro Entendimiento De Tal Manera Que Estas Áreas Oscuras Y En Penumbras No Sean La Que Estén Produciendo Todavía En Nosotros Un Caminar Que Es Discordante Con La Gloria Del Evangelio Que Hemos Recibido Y Del Espíritu Que Mora En Nosotros Mira es Muy Posible Que Dios Haya Dicho En El Interior De Algunos Aquí Sea La Luz Y Que Por Eso Que Dios Haya Dicho Hecho Ahora Tú Puedes Ver Y De Repente Tú Tienes Un Interés Marcado Y Puedes Tener Un Entendimiento De Verdades Que Antes No Tenía Y Que Quizás Junto Con Eso Tú Estés Experimentando Deseos De Arrepentimiento O Convicción O Peso Como Quieras Que Le Dese Llamarle Y Un Deseo De Pedir Perdón Ahí Donde Tú Estás Tú Puedes Simplemente Hablar Con Dios Y Poder Le Deseo Señor Tú Tú Has Dicho A Mi Vida Hoy Sea La Luz Tu Luz Ha Venido A Mi Ahora Yo Puedo Ver Mi Condición De Pecador Y Ahora También Yo Puedo Experimentar Lo Esta Esta Mi Vida No Es Mucho No Vale Gran Cosa Pero Todo Lo Que Tengo Aquí Está Y Tú Que Has Dicho Sea La Luz Me Ha Permitido Ver Que La Vida Que Verdaderamente Tiene Valor Es La Tuya En Tu Nombre Jesús Por Tu Gracia Por Tu Misericordia Yo La Recibo Hoy Gracias Por Tus Bondades Gracias Dios Porque De Una Forma Que Aún No Entiendo Me Encontraste En Un Estado De Rebeldía Y Hoy O Ayer O El Año Pasado Me Has Traído A Un Estado De Hijo Y De Adorador Y Ahora Veo Abriste Mis Ojos Ahora Siento Ahora Quiero O Quizás Quiera Decir Señor Yo Hoy He Entendido Tanto Mejor La Gracia La Maravilla La Gloria De Lo Que Me Has Entregado Por Tu Misericordia Que Yo Hago Un Nuevo Compromiso Contigo De Vivir De Una Manera Más Digna Más De Acuerdo Con Lo Que Tú Me Has Entregado Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe Para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadisabiduria.org En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduria.org Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra Fuimos llamados para vivir en su palabra